La semana epidemiológica número 37 reporta un total de 1,399 casos de dengue grave, para un total en lo que va del año de 26, 1,747 casos a nivel nacional. Pese a los esfuerzos que han realizado instituciones, la enfermedad avanza. En este momento, la semana 37, tenemos una notificación de 1,399 casos, lo que hace una reducción comparándola con la semana 31 de un 22%. También tapada y le echaron abate en el barril y en la pila. Autoridades sanitarias confirmaron la víctima 25 por dengue grave. Se trata de una mujer originaria de El Paraíso, que ingresó a la sala de emergencias y fue tratada en la unidad de medicina interna. Tenemos la notificación de una paciente de 34 años, que viene de Yuskarán, El Paraíso, la cual ingresó a nuestro hospital en la emergencia de medicina interna por un diagnóstico de dengue. Esta paciente vino ya sin signos vitales, prácticamente con falla multiorgánica y con sospecha de dengue. De acuerdo a la notificación de casos, Atlántida, Colón, Comayagua, Copán, Choluteca, Intibuca, La Paz, Olancho, Valle y Lloro, se encuentran en epidemia por el alto incremento. Mientras que La Ceiba, La Paz, Santa Bárbara y el resto de los municipios, las cifras tienden a estabilizarse. Jessy Amador, Telenoticias. ¡Gracias! ¡Gracias!